Música Empezamos esta nueva fecha del torneo municipal de fútbol infanto juvenil Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil, donde nuestros chicos pudieron mostrar sus habilidades y este torneo también estuvo acompañada de grandiosas emociones También de sorpresas, el Scouting de Libertad nos estuvo acompañando durante esta jornada donde pudo observar el verdadero talento con el que constan nuestros chicos Continúa viendo más en nuestro programa Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil En esta doceava fecha del torneo municipal de fútbol infanto juvenil Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil, este sábado primero de junio se realizaron juegos recreativos por el Día del Niño Los pequeños jugadores disfrutaron de un día lleno de diversión y actividades especiales organizadas para celebrar su día y fomentar el compañerismo y la integración entre los equipos Durante este fin de semana, los partidos jugados fueron cruciales para definir la clasificación de los equipos en el torneo Algunos equipos lograron resultados óptimos que les aseguraron su lugar en la siguiente fase del campeonato Entre otros casos, los encuentros se decidieron mediante emocionantes tandas de penales donde la atención y el entusiasmo estuvieron presentes hasta el último momento Esta fase decisiva determinó qué equipos avanzarán y seguirán compitiendo por el título en las próximas rondas del torneo Durante esta fecha tuvimos la compañía del director técnico de Libertad, Juan León quien estuvo presente durante los partidos y observó el potencial de nuestros chicos en el torneo municipal de fútbol Infanto Juvenil, Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil ¿Quieres conocer más de esta fecha del torneo? Escanea el código QR donde podrás observar la próxima jornada Resultados Tablas de posiciones Goleadores Y más datos Esto es Liga Pro Kids En nuestro torneo las emociones están a flor de piel Y en nuestro segmento de Historia Kids podremos conocer el esfuerzo que hacen cada uno de estos campeones Cada semana en Historia Kids exploraremos nuevas emociones Descubriremos a nuevos campeones y aprenderemos de ellos Así que prepárense para conocer nuestras nuevas historias Muy bien ¿Por qué? Porque siento que tengo amigos, también me divierto jugando Que gracias igual porque tiene técnicas muy buenas Y nos hace ganar Soy futbolista Pero de Barcelona Yo le dedico mis goles y mis triunfos a mi familia Porque ganamos jugando muy bien y con ganas Quiero decirle al profe gracias por todo por lo que nos enseñó hoy Pienso que está bien debido a que es un torneo al cual puede hacer que nos divirtamos Mis triunfos se los dedico a este torneo a mis padres Pues que le dé, que le dé con todo Que si esto es lo que a él le gusta, lo que a él quiere, pues que luche Y yo como madre siempre voy a estar apoyándolo en lo que más pueda Eso yo le digo a él, que él tiene que demostrar en cada partido, en cada evento Él tiene que demostrar todo porque ahí es cuando se ven Y puede decir, no, este chico tiene para todo, para salir adelante Y más que todo que se le dé la oportunidad de salir a otros lados, a otras grandes liras Que aquí está su mamá, que siempre anda ahí para apoyarlo Y que espero le vaya muy bien hoy día Y que haga sus goles, que él está dedicado siempre a hacer sus goles en sus partidos Y que le vaya muy bien Esperemos que siga así, adelante Que es muy bueno que estén apoyando a los chicos Para que aprendan, sigan en lo que les gusta, su deporte Y que es muy bueno, muy bueno lo que están haciendo por los chicos Hoy día muy contenta porque se hizo tres goles Y tratando de apoyarlo cada vez que pueda Que no tengo trabajo, venir cada vez que le toca jugar Muy feliz, contenta por él Porque va a ser un gran jugador Y que conmigo siempre cuenten las buenas y las malas Él sabe que conmigo cuenten para todo Y que siempre que pueda, lo voy a acompañar Pido a Dios que me dé vida Y verlo triunfar en lo largo de su carrera Que le dé fuerzas a mis hijos y que nunca me los abandone Yo le pido a Dios que sea su guía todos los días Y que me dé años de vida hasta verlo un gran jugador Bien, feliz por la clasificación Y esperemos a ver si clasificamos en la siguiente ronda Muchas gracias por su comprensión y por su actitud en el partido Sí, también en verdad a mis compañeros Porque nos ayudaron a ganar Y también al profe que también nos ayudó a mejorar Y así en el partido Ellos hacen la entrada protocolaria como verdaderos campeones Pero en nuestro segmento Deportistas al Micrófono Podremos conocer cómo han sido sus experiencias en el campo de juego Bienvenidos a Deportistas al Micrófono El programa donde conocemos de cerca a los grandes héroes del torneo A continuación podremos observar lo más destacado Durante la jornada de partidos de nuestros campeones ¿Qué es lo que se ha trabajado durante la semana? Tiene que meterle ganas y poner en práctica lo que se ha trabajado durante la semana Muy bueno, muy bueno porque así se puede ver talentos aquí Para los equipos profesionales que necesitan también de los niños Y poderle darle una oportunidad Que deben aprovechar la oportunidad que está dando la Liga Pro con este campeonato De dar, como les repito, al máximo, esforzarse y hacer las cosas de la mejor manera Seguimos adelante, seguimos trabajando con los chicos Y seguimos así destacándonos en todo lo que hacemos con ellos En la parte logística, en todo porque, como vuelvo a decir Somos de un barrio muy humilde, con muchas necesidades Y seguimos trabajando día a día para que estos chicos se destaquen Y hagan un trabajo maravilloso Me gusta ser entrenador Aparte también soy docente, trabajo en una unidad educativa Y con ellos tengo ese vínculo Les damos las gracias, muy agradecidos con el alcalde Muy agradecidos también con el presidente Lohor de la Liga Pro Que siga apoyando, porque estos proyectos son buenos ¿Por qué? Porque abre muchas puertas para muchos chicos de muchos sectores urbanos Que necesitan y, como siempre he dicho En el fútbol, en el fútbol, a veces las perlas Gracias por ver el video 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 Un trabajo fuerte No importando el rival, sea fuerte o no Siempre hay que darlo todo en la cancha Mi primera estrategia fue jugar por fuera, por las bandas, tenemos volantes y laterales súper rápidos y la alineación fue entre 3-1-2, dos por fuera y dos delanteros, que con más actitud hay que demostrar que se puede ganar un partido. Bueno, realmente tuvimos el dominio total del partido, no salió la eficacia del equipo, es decir, la definición, tuvimos siquiera unos 15 ocasiones de gol y nos merecíamos ganar, pero esto, como usted dice, es una ya eliminatoria y por tanto todos los equipos van a ser difíciles a partir de ahora. Sacrificamos mucho tiempo, pero si ellos quieren rendirle atributo al esfuerzo, tienen que dar lo mejor de ellos, los están viendo y trabajamos para, en un futuro, que nuestros futbolistas estén por todo el país y si Dios quiere también fuera de él, ¿por qué no? Me parece muy bueno que los jóvenes, los niños estén enfocados en el deporte, es el camino y la vía para que ellos se alejen de vicios, no solamente vicios de droga, que es el que más nos aqueja como sociedad, sino vicios de los videojuegos, la telefonía, el internet, que los aíslan un poco, pero esta iniciativa de la alcaldía, de Liga Pro, fortalece no solamente a los jugadores, sino a toda la comunidad, padres de familia, directivos, sponsors, y pienso yo que es un trabajo en conjunto. Que es un gran equipo todos, están presentes aquí y que sigamos entrenando fuerte día a día, siempre metándole agallas al juego. Que también fue un buen equipo, un buen rival, también se tienen que esforzar mucho por cumplir sus sueños, porque no hay que ser egoístas en todo el mundo, seamos que ese compañerismo fuera de la cancha, dentro de la cancha, rivalidad, pero siempre con buenos malos. A ella le dedico más que todo mi triunfo, porque es mi hermanita pequeña y siempre la voy a cuidar. Pues muy feliz, me felicitaba, yo me sentía muy bien, porque es un equipo que ya llevo casi año y medio, y desde chiquito me encanta el fútbol y he ido mejorando poco a poco. Les quiero decir que gracias, porque han confiado en mí y me han tenido como titular en sus equipos, les agradezco mucho. Gracias por este torneo, que nos han hecho vivir momentos muy felices al club y también a mí. Yo me siento muy bien porque comparto con mis amigos y mis compañeros. Me siento feliz de triunfo porque yo quería ganar para no quedar eliminado en la Liga Pro. Porque gracias a mí y a mi equipo hemos podido ganar. Prof, que muchas gracias porque él ha tenido fe en mí y que si yo un día llego a ser futbolista, yo le agradeceré a él mucho y le ayudaré en algo que yo no tenga. La iniciativa es muy buena, porque estamos integrando gente que necesita. Si vemos y buscamos torneos de estas relevancias no hay, son pocos. Gracias. 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 Muchísimo. Siempre estuve esta parte en entrenar, llegar a primera, jugué segunda. Y, por favor. Y, por favor. Gracias. 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 que ellos desarrollen todo su potencial, en estas categorías pasa mucho, en estas edades, entonces nosotros como padres tenemos que dejarlo a chicos que trabajen, que él solo se haga, que él disfrute, como les acabo de decir a los chicos que estaban compitiendo ahorita, que los veas como estresados, los veas como tensos, que disfruten a esta edad, ganar, perder o empatar no termina siendo relevante, sino la experiencia, la vivencia, el competir, el que vayan mejorando y que no claudiquen ante las pérdidas, ante a veces la crítica, ojo, que a veces la crítica viene más de las familiares, a veces viene que de la gente de afuera, entonces que no claudiquen, que al contrario se comprometan más y que piensen que para poder llegar a los objetivos tienes que fallar mucho, porque yo no he visto a alguien que no haya fallado, que haya llegado a nivel profesional o a nivel elite, los que más han fallado son los que están en elite, entonces ante la falla, ante el error, levantarse y seguir adelante, eso es lo más importante, es un mensaje sobre todo para los padres que los sigan apoyando, pero sin tampoco presionarlos tanto, muy buena, muy buena, en realidad felicitaciones, la cantidad de chicos que tienen y obviamente, ustedes hablan de los chicos que están compitiendo, pero en realidad las familias que están detrás, entonces hablamos de mucha más gente, sigan adelante con estas iniciativas, que lo que hacen es ayudar en estos momentos que tanto necesitamos, que los chicos hagan ejercicio, deporte, que se desliguen de algunas cosas que no les van a hacer beneficiosas en el futuro y que más que por medio de estos torneos que vuelvo a reiterar son muy importantes para el futuro del país realmente. De aquí se los comienza a ver, de aquí los chicos van a ir formándose, en realidad tan linda iniciativa que tienen que hasta le ponen a la canción de Liga Pro cuando van saliendo, entonces ellos se sienten como que están jugando un partido hasta de primera categoría, muy bueno, en realidad vuelvo a reiterar las felicitaciones y sigan adelante. En nuestro segmento de super goles, nuestros chicos nos siguen sorprendiendo con sus jugadas, tiros libres, pases y sobre todo sus goles y cada día ellos se esfuerzan para seguir mostrando su verdadero potencial. ¡Mierda, Mierda! Super goles, es el segmento donde revivimos los momentos más emocionantes de nuestro torneo. Prepárense para ver los goles más espectaculares, los tiros libres más impresionantes y las jugadas que han marcado, un antes y un después, en el campeonato. ¡Mierda, Mierda! ¡Mierda, Mierda! ¡Mierda, Mierda! ¡No! 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 ¡Aww. ¡Gracias! 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 Las emociones continúan en esta doceava fecha del Torneo Municipal de Fútbol Infanto Juvenil, Liga Proquiz Alcaldía de Guayaquil, donde ellos siguen mostrando sus habilidades, como lo han hecho durante las anteriores fechas. Para obtener información puedes escanear el código QR para conocer la próxima fecha y también seguirnos en nuestras redes sociales. Las emociones durante esta jornada fueron asombrosas. Desde que los equipos pasan a la siguiente fase y aquellos que han dejado todo en el campo de juego y se van orgullosos de haber participado en este torneo, se siguen sumando más retos para los equipos que están clasificando y se acercan a la gran final.